¡Que linda está! ¡Que linda está! ¡O sube mi palma! ¡Que linda está! ¡Que linda está! ¡El amor de Viena! ¡Joyé! ¡Que linda! ¡Que linda está! ¡Que linda está! ¡Que linda está! Tu mamita dice, que cuando me casas, donde ella me aviso, donde yo viví en la Después, pero yo viví en la Que linda está, que linda está. Que linda está. Esta noche está aquí por ser el infarán. Estimado Bernardo López. Más de gritos. Que linda está. Otra parada del peso. Que linda está. Esta noche para... Que linda está. El ventano y esposa. Otra la gente es barónica. Otra la gente es barónica. Próximamente vamos a entregar sus casas del faraón. Próximamente. Que linda está, que linda está. Otra parada que linda está. Solamente para eventos más importantes. Que linda está. Que linda está. Señora de la mano de la arena. Que linda está, que linda está. Que la gente es barónica. Que linda está, que linda está. El sonido romántico . para toda la producción de día mis compañeros, el saludo Rey Quinas y el chicharrillo se lo querían rimando allá con el grupo de desatormenio banda la familia de Mendoza su parte México ha comisado con el chaval romántas a la palestra